Se trata de una camioneta que apunta al segmento B con un largo total de 4.3 metros por 1.8 de ancho y 1.6 metros de alto. Como referencia, la Kia Celtos, la más vendida de su segmento, tiene 4.3 metros de largo y 1.8 metros de ancho. Sus formas afiladas, los ángulos que forman las líneas principales y los cortes que hay por toda la carrocería la hacen ver muy deportiva. Es cierto que en la fascia las entradas de aire a los extremos son simuladas, pero el conjunto que forman con la parrilla y el diseño de los faros la hace muy atractiva. La iluminación es full LED tanto para las de posición, las delanteras y traseras. En la parrilla se ubica una pequeña cámara de video que sirve como asistente para estacionarnos y para crear el efecto de visualización de 540 grados. El resto están ubicadas en los espejos laterales y en la parte trasera. En esta versión llamada GF, los ruines son de 18 pulgadas y tienen el acabado Sporty Black Edition, mismos que comparte con la versión intermedia o GL. Sin embargo, el alerón trasero más grande sí le es exclusivo. Otros detalles interesantes son la franja roja que se extiende a lo largo de la parrilla y que se replica en áreas como el deflector así como en las cuatro puntas de escape. Podrán parecer insignificantes, pero abonan a la imagen deportiva que busca transmitir y que en mi opinión le sienta muy bien. En el interior es notable un espacio reducido pero no por eso incómodo. Todos los controles están al alcance y orientados hacia el conductor. El clúster es digital de 10.25 pulgadas, tiene una muy buena resolución y contraste, pero sería aún mejor si tuviera más opciones de personalización en cuanto a la forma de presentar la información. En la consola central nos encontramos con una pantalla color y sensible al tacto de 12.3 pulgadas. El sistema es de lo mejor, responde muy rápido y no tiene esas repentinas pausas que sí he notado en otros modelos. También sirve como monitor para proyectar la imagen que las cámaras de video recrean y que dan el efecto visual del que te hablé al principio. La animación, además de que corre en tiempo real sin retrasos, muestra vistas desde lo alto y alrededor del vehículo, así como al accionar las intermitentes. Las butacas delanteras sujetan a la perfección, tienen soportes laterales en respaldo y asiento y en el caso de la del conductor se ajusta eléctricamente. La tapicería es de piel sintética, tiene dos puertos USB y es de llamar la atención el espacio interior que hay en la consola central y que parece ser un rasgo muy común entre los fabricantes chinos. Y sin duda el conjunto motriz es el responsable de que el Cool Ray ofrezca un tacto muy deportivo. Está desarrollada sobre la plataforma denominada arquitectura modular compacta, sobre la que se monta un motor turbo de 1.5 litros de 172 caballos de fuerza, que tiene una impecable sociedad con la transmisión de doble embrague con 7 marchas. Es casi imperceptible el turbo lag y definitivamente la mejor faceta del Cool Ray es cuando se activa el modo de manejo deportivo. Los restantes son normal, económico y adaptativo. Entre las oportunidades para mejorar están una calibración más exacta para la dirección y ya en un plano muy exigente, una mejor insonorización del habitáculo. La suspensión en el eje delantero es McPherson, mientras que en el trasero nos encontramos con un simple eje de torsión. Como se trató de un primer contacto, los días de evaluación fueron muy pocos, por lo que las tandas de conducción fueron breves en ciudad y muy pocas en carretera. A lo largo de dos días obtuve un consumo promedio de 11.9 kilómetros por litro, de acuerdo a lo que señaló la computadora y sin tener cuidado alguno en cuanto a recuperaciones y aceleraciones, así como una buena parte del tiempo con el climatizador activado. En seguridad cuenta con 6 bolsas de aire, control de estabilidad, frenos ABS, distribución electrónica de frenado, detector de punto ciego, así como un asistente de estacionamiento autónomo. El Gilly Cool Ray es una opción atractiva en el segmento, tal vez podría señalarse el que no cuenta con algunos asistentes hadas y que no hay una interfaz inalámbrica para el Apple CarPlay y para Android Auto. Sin embargo, por desempeño, sensaciones de manejo y conveniencia como un vehículo compacto y fácil de conducir, se perfila como una interesante opción. Amigos de El Economista, mi nombre es Marcos Martínez y los invito a que me sigan en el periódico El Economista en el suplemento Autos y Movilidad, para que estén informados de todas las novedades de la industria automotriz, como lanzamientos, presentaciones, pruebas de manejo, pero también todo lo referente a la nueva movilidad.